Aquí es donde yo crecí en esta área, se llama Ciudad Vieja y ahora está súper vieja. Estamos andando en bicicleta con los niños, hace como 20 años que no estoy aquí. Sigue andan. Esta fábrica es la SKF. Esta es la Svensca Q-Lager fábrica. Vamos a cruzar, pero bajense de las bicicletas y cruzamos caminando. Y al otro lado de la línea de tranvía está la bicicleta. El camino de bicicleta. Una a la derecha. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.